El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy participó en el aniversario, en el séptimo aniversario del campo ferial Chuquiago Marca, ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde el presidente Luis Arce Catacora mencionó que este campo ferial es un homenaje a los productores y a los artistas. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Muchas gracias, muy buenas noches a todas, a todos en este importante acto de conmemoración, de celebración, de inauguración de nuestro campo ferial. Quiero saludar a nuestro hermano Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Saludar también a la hermana Teresita Quinteros, directora general ejecutiva de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos. A los invitados especiales, al hermano Mayuja, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados. Saludar a nuestra hermana Hilda Condores, diputada nacional que nos acompaña. Saludar a los viceministros, viceministras que nos acompañan, directores de diferentes instituciones bajo tuición del Ministerio de Economía. Saludar especialmente a nuestra hermana embajadora de México en Bolivia, nuestra hermana María Teresa Mercado. Un gran saludo, mi embajadora. Saludar también a la embajadora de Paraguay, la hermana Terumio Matsu. Saludar también al embajador de la República Árabe de Egipto, Magda Suaf, que nos visita también en esta oportunidad. Saludar al personal diplomático que se ha hecho presente en este importante acto. Un saludo también para nuestro coronel, Máximo Johnny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana. Saludar a nuestra exdiputada Lidia Pati. Un gran abrazo, hermana. Muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Saludar a los invitados especiales que se han dado cita en este acto. Y también, por supuesto, al pueblo boliviano a través de nuestras redes sociales, de los medios de comunicación. Primero, expresar una gran satisfacción cada vez que vengo aquí al campo ferial, porque ha sido pues como una guagua. Hemos puesto la primera piedra fundamental aquí para construir este campo ferial, cuando me tocó estar a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Luego, a la inauguración, posteriormente, hace siete años. Y miren ustedes cómo es el destino. Luego de siete años, venimos aquí, ya no en calidad de ministro, sino en mi calidad de presidente. Muchas gracias y un gran aplauso para nuestro campo ferial. Este campo ferial era una necesidad imperiosa, como lo señalaba nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Una necesidad imperiosa porque nuestro Departamento de la Paz, y a eso apuntaba la inauguración, rememoraba yo cuando bajaba hacia el campo ferial hoy día, el objetivo era inaugurar el 16 de julio el campo ferial. Lamentablemente, uno no tiene en sus manos todo el proyecto y toda la construcción, y lo inaugurábamos días después, un 24 de julio. Y entonces, identificábamos como una gran necesidad, que esa capacidad productora, esa capacidad y esa imaginación del paseño pudiera plasmarse en un lugar donde pueda manifestar esa capacidad productiva que siempre la hemos tenido en el Departamento de la Paz. Y precisamente, ha sido, es el objetivo de brindar una infraestructura que no se la tenía en ninguna parte del Departamento. Veíamos el éxito de la Feria Cruceña, por ejemplo, que tenía su campo ferial, Cochabamba tenía su campo ferial, pero definitivamente el Departamento de la Paz no tenía una infraestructura donde los productores pudieran venir a mostrar ese resultado de sus manos, de su imaginación, de su capacidad productiva. Apuntamos a eso, y no nos equivocamos. Este campo ferial ha albergado a cientos de ferias ya desde su fundación, desde su creación, y ha dado muy buenos resultados a muchos pequeños, medianos y grandes productores. Desde la producción del microempresario, inclusive de la empresa familiar, hasta el gran empresario que venía a mostrar en este mismo campo ferial automóviles incluso de lujo que se proponía y que se ofertaba al pueblo paseño. Por eso, para mí, es un especial acontecimiento venir a un año más de la inauguración de nuestro campo ferial porque representa eso, el resumen del esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para apoyar al productor paseño en este caso y brindarle una infraestructura acorde a esa capacidad productiva que ha generado durante todo este tiempo el productor paseño. Adicionalmente al campo ferial, muchos artistas de toda actividad, de toda índole, de todo sector, no tenían dónde manifestar esas características, esas habilidades culturales en nuestro país y en nuestra ciudad en particular, en la ciudad de La Paz. Por eso también se diseñó el Auditorio Illimani. El Auditorio Illimani que tiene capacidad para 1.500 personas, quizás uno de los más grandes de la ciudad y que se diseñó de tal manera que se puede interpretar conciertos, teatros y todo ello. Por lo tanto, el campo ferial Chuquiago Marca no sólo es un campo de exposición para los productores, sino también un lugar donde nuestros artistas pueden manifestar su arte cultural también. Esa es la simbología de esta infraestructura para productores y para artistas de nuestro medio. Es un homenaje a nuestros productores, es un homenaje a nuestros artistas, este campo ferial. Por eso venimos contentos a felicitar el trabajo que se viene haciendo, el mantenimiento que se tiene que hacer al campo ferial y sobre todo la iniciativa, la proactividad que tiene que tener la dirección del campo ferial para que esto tenga y continúe siendo el dinámico como nunca lo ha sido ningún otro campo ferial en nuestro país. Hemos demostrado en La Paz esa habilidad de gerencial en la administración de un campo ferial con bastantes ferias, pero también con bastantes actividades culturales aquí en el centro Chuquiago Marca. Por lo tanto, nuestras felicitaciones al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por un aniversario más del campo ferial, a la directora del campo ferial, por toda la labor que está haciendo, a todo el equipo que viene apoyando a nuestro campo ferial, la administración de la UCPP acá en Chuquiago Marca, desearles todo lo mejor, nuestra felicitación en este aniversario y con todo este trabajo, pues claro que estamos seguros que vamos y estamos saliendo adelante. Muchas gracias.